El cuello, creo que no me cuidé mucho. Fue por un accidente de motocicleta que tuve. ¿Fuiste a ver un médico? No, no he ido. Lo veré mañana. Tenía esto guardado, así que me lo puse, pero ya estoy mejor. Mira lo que nos compró con el primer dinero que ganó. ¡Ah! ¡Felicidades, querida! Te besaré de nuevo. ¡Qué bien! ¡Me alegro! Ellos comparten la propina todos los días y me dieron 20 liras hoy. Sí, 20 liras. Si ganas 20 liras cada día, tendría 140 por no. ¡480! ¡Estás haciendo un buen dinero! No sé si será siempre así. De todos modos, el señor Errol preguntó si quería que me pagaran de forma semanal o mensual. Dije semanal. Así traeré dinero a casa cada semana. Sí, tienes razón. Bien hecho. Está delicioso. ¡Oye! ¿Qué cocinaste hoy día? Espera, déjame hacerlo. Muevo esto para acá. Cocinaban hojas rellenas. Mira. Esto se llama ratón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mordió! ¡Me mordió! Muy bien hecho. Deberías haber hecho unas papas rellenas también, ¿no? Yo solo cocino lo que dice el menú. Pero no te olvides de nosotros y cocino flores de calabaza rellenas, ¿de acuerdo? ¡Ja, ja, ja! Dice que tiene cuatro dormitorios, pero no es lo suficientemente grande. Y no tiene patio. Vamos a ver la siguiente. ¿Encontraste a la familia Yazarán en internet? ¿Su dirección? Así es. Beicos, cuatro dormitorios con jardín, lo arrienda el dueño. Pero no tiene ninguna fotografía. Creo que deberíamos fijarnos en las que tiene. No debe ser vieja tampoco. Fambagul, ¿puedo poner un plato más para Kerim? ¿Cuál es el código? Podemos comer todos juntos, para quien no esté solo comiendo. ¿Ah? Bueno. Fadmagul. Gracias. Convenimos todos juntos. ¿Qué está sucediendo? Nada, solo hablábamos. ¿Qué más hay? ¿Quién es? Kristen. Hola, Kristen. Habla, Kerim. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, ah. Está hablando con la chica. Oye, ¿sabes que apenas llegó el computador? Kerim leyó su correo. Porque no había revisado sus correos electrónicos durante mucho tiempo. Él se sorprendió cuando recibió un correo electrónico de una chica extranjera. Y ella le envió una fotografía en la que estaban muy abrazaditos. Creo que fue la última Navidad. Ella es su exnovia. ¿Y eso qué? ¿Por qué me gritas? Solo quería que lo supieras. No quiero saber. Él puede hacer lo que quiera. No es asunto mío. Ay, por Dios. Hace mucho tiempo que no sabía de ti. Ven aquí, querida. Mira, encontramos muchas casas. Todas tienen fotografías. Podemos visitarlas este fin de semana. Ah, qué bueno. Bueno, he tenido una gran cantidad de cambios en mi vida. Sí. Ahora estoy viviendo en Estambul. Y estoy casado. Ah, felicidades. Gracias, gracias. Han pasado unos meses. Nos casamos en septiembre. Esa me gusta más. Tiene jardín. Espero que las fotos no nos engañen. No entiendo lo que están hablando. Kristen es una amiga de Kerim de nuestro pueblo. Ella fue de vacaciones al pueblo con sus amigos. Kerim le sirvió de guía turístico y luego se mantuvieron en contacto. Se puede ver claramente. Es bonita, pero hay que arreglarla un poco. Cierto, cierto. Quiero ver qué están haciendo. Ah, sí. ¿Cuándo vas a venir? Ah, está bien, qué bueno. Por supuesto, ¿por qué no? Podemos hablar de eso cuando vengas. Está bien, está bien. Este es mi nuevo número. ¿De acuerdo? Nos vemos. Bye, bye. 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 Murat, vamos. Hay que lavarse las manos antes de ir a cenar. La cena está lista. Puse platos para todos. ¿Era Kristen? Sí. No sabía que yo estaba en Estambul. Me escribió diciendo que tiene un nuevo trabajo aquí. ¿Así que vive en Estambul? Ha estado viniendo aquí desde noviembre. Ay, ¿en serio? Ella está trabajando en un edificio histórico. Me llamó para ofrecerme trabajo ahí. Así que ella quiere verte. Kristen es arquitecta de interiores. Ya visitó el taller de Kerim un par de veces. Así que sabe lo bien que trabaja. Sí, claro que lo sabe. Por supuesto, le dije que estaba casado. Hablaremos sobre el trabajo cuando llegue. Bueno, seguiremos hablando en otro momento. ¿Eh? Vamos a ir a la cocina. Puse platos para todos, para todos. Fatma Kul, vamos. No cenaré. Los pasteles me dejaron satisfecha. Tú ve a la cocina. Yo comeré en mi habitación. No tiene nada que ver contigo. No tengo hambre, eso es todo. Solo haces esto para hacerme enojar, mamá. No tengo otra explicación. ¡Claro! Tu tratamiento aún no ha terminado. ¿A dónde vas? Sí, puedo enmendar mi camino, mamá. Ya lo hice. ¿Por qué estás tan preocupada? Deberías haber esperado a que encontrara una nueva casa. ¿Por qué no me avisaron que se iban? Vamos, mamá, por favor. ¿Y si algo malo te sucede? Oh, entonces, ¿está bien? Entonces, vete. Tarde o temprano volverás. Está bien, mamá. Haz lo que quieras. Adiós. ¿Cómo estás? No puedes salir conmigo usando ese vestido. Ve a cambiarte. Pero siempre he salido así contigo. Ve a cambiarte. Y quítate el maquillaje. Serás exactamente como yo diga si es que quieres llevar una buena vida. Ponte algo de lo que te acabo de comprar. Vamos. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, infeliz? ¡Mustafa! ¡Mustafa, por favor, déjalo en paz! ¡No huyas, imbécil! ¡No huyas, imbécil! ¡Dije que te fueras a cambiar! ¡Vamos! ¡Rápido! Adelante. Por aquí, por favor. Tenemos lista su mesa de siempre. Muchas gracias. ¡Oh, mira, es Selim! ¿Cuándo volviste de la luna de miel? No nos fuimos. ¿Ah, por qué? Tuve que operarme, pero estoy bien ahora. Oh, lo siento mucho. Sí, pero ya está bien, ¿cierto, cariño? Me alegro por eso. Los chicos se encontraron con amigos. Fue bueno verlos. Por favor, siéntate. Disfruten de su comida. Entonces, llámanos para contarnos. ¿Seguro? Adiós. Buenas noches. Que disfruten su noche. Disfruten la comida. Nos vemos. ¿Era Reza, de la escuela? Sí, ya lo vi. Ellos fueron a la boda también. Su familia también se dedica a los envíos. ¿En serio? Ellos transportan sus propias mercancías como nosotros. Al parecer, es un negocio muy lucrativo, ¿verdad? ¿Preguntaron acerca de la luna de miel? Claro. Todos comenzaron a llamarme. Dos periodistas me contactaron hoy. ¿Qué? Su familia también se dedica a la luna de miel. ¿Preguntaron acerca de la luna de miel? ¿Cierto? ¡Preguntaron acerca de la luna de miel. En realidad, tú no tienes.